No esperaba que me llamaras esta noche. ¿Saben quién eres? Para detenerte. ¿Cuándo? Ahora. No es solo un asesino. Es muy inteligente. Sabe manipular y utilizar a los demás. Mañana se lo llevan a primera hora. Va a ser una noche muy larga, Hugo. Hemos venido para llevarnos a Simón Lau. No es una fuga. No puedo dárselo. Es que nos acaba el tiempo, Hugo. No es un asesino. No es un asesino. Gracias.